Y otro de los alcaldes que ha venido hoy aquí a nuestros estudios para hacer balance de gestión y para un poco vender estos dos años de política municipal, nosotros que el alcalde de Puente de Génave, Ramón Gallego, ¿qué tal? Muy buenas, Ramón. Muy buenas, bien, bien. Bien, ¿no? Tú llevas de alcalde desde el año 2015, ¿no? La legislatura aquella que tú ganaste las elecciones. Sí. 2015, o sea que llevas seis años de alcaldía. ¿Y qué tal? Pues bien, la verdad es que bien. Ahora mismo el balance puede ser bastante positivo. Porque tú venías de la época post-David Avilés. Efectivamente, sí. ¿David Avilés que ha sido de alcalde cuántos años? Yo no sé, muchísimos, ¿no? Pues desde el año 91. 91. Excepto 2000 a 2003, que estuve yo. Y luego Loli... Pero espera, ¿2000-2003 estuviste tú por qué? Porque él se fue delegado. De delegado, ah, vale. Se fue delegado. Se fue delegado a la Junta. Y después estuvo Loli, otra compañera de Puente de Génave, otros cuatro años. Sí. Y él volvió a entrar, pues, 2007 hasta 2015. O sea, he contado yo ahí por lo menos 14-15 años de alcalde, más la época de delegado que al fin y al cabo, bueno, pues, algo, algún ojillo se echaría a la alcaldía, ¿no? Claro que sí. Entonces, claro, tú venías de la época post-David Avilés, que era, pues, el hombre fuerte del socialismo de la Sierra de Segura, porque así era, ¿no? Sí, sí. Era el referente de la política provincial socialista en la Sierra de Segura, a tenor de sus cargos políticos. Y dijiste, ahora tengo yo que hacerme cargo del tema. Primero, cuando te presentaste en el 2015, ¿pensabas que ibas a ganar o a perder, teniendo en cuenta de dónde venía la cosa? Yo pensaba que iba a ganar y pensábamos todos que íbamos a ganar como así ocurrió. Así, así. Ganaste, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cómo te encontraste el ayuntamiento? Bueno, la situación era económicamente delicada, ¿no? Pero una vez que vimos la situación, la analizamos, pues, decidimos, lógicamente, apechugar con lo que había y sacar adelante el ayuntamiento. Y yo creo que el tiempo, pues, nos ha dado la razón. Y ahora mismo la situación es muy distinta de la que nos encontramos en aquella época. ¿Apechugar con lo que había? Sí, porque aquí habría que diferenciar dos cosas. La etapa anterior a la nuestra fue una etapa excelente, se hicieron muchísimas cosas. Y yo creo que fue la clave del desarrollo de Puente de Génave. O sea, de Vida Vila era un tío inquieto, políticamente. Sí, por supuesto. Y con una idea muy buena, muy buena. Y una persona muy trabajadora. Y sentó las bases de lo que hoy es Puente de Génave, con la ampliación urbanística, ese boulevard. Y, bueno, lo que pasa es que nosotros ya, pues, tú... Te encontraste con las letras. Sí, de alguna manera podemos decirlo así, ¿no? Pero, evidentemente, pues, lo solventamos en la primera legislatura. Y, bueno, ahora nos encontramos con otro panorama totalmente distinto. Cada uno hace su trabajo con la financiación que tiene. Y, bueno, ya nosotros nos tocó eso. Y lo hemos hecho. Y es nuestra obligación. ¿Cuánta deuda tenía el ayuntamiento cuando tú llegaste? Pues superaba los 4 millones de euros. ¿Y ahora? Ahora, con el tema del pago a proveedores, etcétera, etcétera, pues, tenemos unos 2.700.000 euros en los bancos. Y, total, puede haber unos 3 millones de euros. No llegará. O sea, con los bancos y los proveedores. Sí, ahora mismo a proveedores no se les debe nada. No se le debe nada. No. No, nada. En absoluto. Bueno. Son créditos a muy largo plazo. Con lo cual, la situación del ayuntamiento es bastante llevadera. Ha rebajado, si no te he entendido mal, la deuda casi más de un 25%, ¿no? Sí, sí. En una legislatura y media. Sí. ¿Y esa es la intención de seguir así? Sí. Nosotros ya, la idea es que se queden 2.700.000 euros, que es lo que tenemos con los bancos a través del Ministerio de Hacienda, porque el resto, pues, lo vamos a ir quitando en un par de años. Es muy poquito lo que queda. Es muy llevadero, la verdad. Y, bueno, y a partir de ahí, pues, ya hemos podido ir haciendo proyectos. Claro, porque esa es otra, Ramón. Cuando estás de alcalde, tienes dos opciones. O pagar deuda, o hacer cosas. Pagar deuda y hacer cosas es complicado, ¿no? Difícil. Tú te contrastas en la legislatura 2015-2019, que dijiste, ¿qué hago? ¿Cosa o deuda? ¿No? Sí. ¿Y qué hiciste? Evidentemente, tuvimos que pagar, sobre todo, proveedores. Con lo cual hiciste pocas cosas. Efectivamente. La gestión, por decirlo de alguna manera, fue una gestión económica de saneamiento de las arcas municipales. Pero proyectos pocos te podías meter. Poquísimos, poquísimos. Al final, pues, algunas cosas. Muy poco, muy poco. Y la gente te siguió votando, ¿no? Sí, sí. Claro, lo pagamos en la urna, porque perdimos un concejal, pero confiaba en nosotros. Algo habríamos hecho bien, ¿no? Y la verdad es que ahora sí que se están realizando aquellos proyectos en los que confiamos y queríamos. Y poco a poco, pues, van saliendo. ¿Qué proyectos eran aquellos que estaban haciendo? Pues, uno era el campo de fútbol, que lo inauguramos unos poquitos días antes de que nos cerraran, o la pandemia, unos poquitos días antes del 2020. Y los bautizos del campo de fútbol. Sí, la verdad es que fue un partido muy bonito. Estuvo, en fin, una inauguración muy bonita con el Real Jaén de Juveniles. Pero, claro, eso nos costó muchísimo poder hacerlo. Lo pudimos hacer ya, pues, terminar la legislatura un año después, ¿no? Y, bueno, eso era uno de los emblemas, porque era de los poquísimos ayuntamientos, o municipios, mejor dicho, que no teníamos campo de césped artificial. No, pero tú no estabas el día que los repartió Zarrías. O sea, eso queda ya muy lejano. Claro, por eso te digo, o sea, me extraña cuando Zarrías un día dijo, voy a repartir campo de césped artificial, a ver quién quiere. No levantaste, vosotros no levantaste la mano. Bueno, tú es que tú no estabas de alcalde. Yo no estaba de alcalde, estaba de concejal. Pero lo que levantamos la mano fue, pues, para hacer el polígono industrial, el vivero de empresas, para hacer unas infraestructuras que ahí están, la estación de autobuses. Se hicieron muchísimas cosas en aquella época. ¡Joder! Pero no el campo de fútbol. Efectivamente, el campo de fútbol vino después, ha venido, lógicamente. Ya está el hotel y termina ICO, el campo de fútbol, antes de la pandemia. ¿Qué más cosas? Pues, teníamos unos atranques enormes en urbanizaciones, de esto que se van vendiendo los terrenos, que, bueno, ya lo hará el ayuntamiento, ya, esto, no te os preocupéis, que la luz eléctrica ya la pone. Total, que se vendieron ahí unas parcelas, y en una zona se llama La Bolea, y ahí había un atranque grande de urbanización de todos los servicios. Y eso también, afortunadamente, el año pasado se terminó. Se terminó, los vecinos incluso decían de hacer una fiesta. Una fiesta en serio, ¿no? Porque le gustó bastante. Hicimos, pues, una dotación de un parque infantil que lo peguen los vecinos, y esa era una espina que teníamos ahí, no que lo hubiéramos generado nosotros, pero sí se había producido. El problema, al final, tuviste tú que resolverlo. Tuvimos, porque eso no había quien lo resolviera. Y se resolvió bien. Muy bien, la verdad es que muy bien. El satisfacer a toda una urbanización de vecinos, eso mola, ¿eh? Sí, eso da... Es de las cosas que tiene la política municipal, ¿no? Que cuando llaman a tu puerta y eres capaz de hacer las cosas en un plazo razonablemente corto, pues eso, evidentemente, los vecinos salen ganando, y nosotros, lógicamente, también por la satisfacción que nos da. Ajá. Vale, ¿y qué más cosas has hecho, Ramón? Si te acuerdas o puedes... Sí, sí. Hemos... Bueno, el pabellón polideportivo le hemos tenido que lavar la cara del alumbrado y de todo, porque estaba hecho, como suele decir vulgarmente, unos zorros, ¿no? Porque allí estaban saltando los automáticos, cada dos por tres, y bueno, pues tuvimos que poner manos a la obra con fondos propios. Y hacerlo todo remodelado, todo, ¿no? Todo remodelado, los vestuarios, el parqué que se puso de madera, hubo que levantar, que quitarlo, porque era inviable. Ajá. Y bueno, pues salió muy bien, salió muy bien, y es una cosa, es un recurso que tiene todo el municipio y se usa bastante, bastante. Puente Géneve siempre ha estado a la vanguardia de las cosas nuevas de la comarca de Segura. Puente Géneve es el sitio donde se hacía todo lo gordo. Sí, se han hecho bastantes cosas y, hombre, esperemos retomarlo ahora cuando termine también la pandemia. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido una apuesta por la esencia energética de las manos de la Diputación y del Ministerio. Sobre todo en la escuela infantil, podemos cambiar todas las ventanas. Es una caldera mucho más eficiente de energía sostenible, no de energía fósile. Entonces, un edificio que vosotros conocéis bien, que es el siglo XXI, todo eso, la envolvente térmica, se la hemos cambiado. Todas las ventanas, con lo cual prácticamente con un mínimo gasto de energía, pues se caldea en invierno y en verano está fresquito. En fin, esa ha sido una de nuestras banderas, la eficiencia energética. La feria, ahora que hablas de edificio siglo XXI, la feria de Ecolíva la vais a seguir manteniendo. La retomaremos el año que viene. O sea, que en eso no se ha perdido, ¿no? No, no se ha perdido porque este año había muchas incertidumbres, porque nadie sabía si en septiembre podríamos haberla hecho o no. Nadie decía nada, incluso ya cuando San Fermín dijeron que se aplazaba, que no había San Fermín. No iba a hacer tu Ecolíva, ¿eh? Digo, pero bueno, pensé que San Fermín, coloqué a San Fermín en julio. Pero bueno, nosotros teníamos pensado hacerla en septiembre, a finales, pero no creo que hubiera sido la mejor idea pedir colaboración, subvención y trabajo a mucha gente cuando luego no sabe si lo va a poder hacer. Bueno, entonces, Ramón, ¿estás contento? Sí, estamos razonablemente contentos. ¿David Avilés, hablas con él muy a menudo? De vez en cuando. Y te dice, lo está haciendo bien Ramón. David Avilés, no de las personas, es una persona que se caracteriza por decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, oye, mira, esto, lo otro, no sé qué. Y es bueno que de vez en cuando hay una persona crítica, ¿no? Bueno, crítica en el mejor sentido. Está diciendo lo que tienes que hacer. Efectivamente, dice, bueno, pues, por aquí bien, por aquí no sé qué, por aquí mal. Crítica, perdona, Ramón, es que los que te dicen, lo que has hecho no está bien. Efectivamente. En este caso, antes de que lo hagas, te dicen, por aquí es el camino, ¿no? Una crítica constructiva. En fin, y hay buena sintonía y, de hecho, yo aprovecho que el día 25, el viernes, creo que es el viernes, sí, el 25 de viernes, pues, a través de ARUME, de la Asociación Rural Mediterránea que preside David Avilés, pues, empieza, bueno, pues, un ciclo de trabajo que viene la delegada de, creo que desde juventud, Pilar Lara, porque siguen trabajando también en el mundo rural. O sea, él está jubilado y hay mucha gente jubilada, pero siguen al pie del cañón preocupándose por nuestra sierra y por nuestra tierra. Por supuesto, ALUME, eso es las siglas de Asociación Rural Mediterránea, ¿no? Sí, con el apoyo del ayuntamiento, pues, van haciendo proyectos... Sí, es una especie de foro de debate donde se habla de la problemática y que, entre todos, dan soluciones, ¿no? Son temas de calado, ¿no? Temas de calado y muy interesantes. Sí, sí, pero ahí está el tío, míralo, presidente de la Asociación Rural Mediterránea. Sí. Preocupado por sus cosas. Vale, vale. Cuando él se jubile, ¿te le has dicho yo quiero el puestecico este? No sé. Ese puestecico no vale para nada, eso es simbólico, ¿no? No sé, es más trabajo que otra cosa. Es más trabajo, eso no te da nada. Estás jubilado y más gente que lo acompaña, mucha gente importante, importantísima desde mi punto de vista, pero es trabajar. Ganas de trabajar, 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 trabajar por tu tierra, por tu pueblo, por tu comarca, pero es trabajar. Pues nada, ¿algo más que quieras contar, Ramón? Pues... No te lo dejes dentro. Poco más, porque tampoco tiene mucho sentido enumerar así todas las cosas de manera prolija, ¿no? Sí, hemos arreglado aquella farola, eso no. Eso no, son proyectos medioambientales, el campo de fútbol y sí tenemos, ahora mismo se está redactando un proyecto del futuro Teatro Municipal de Puente Género. Eso sí es un proyecto. Es un proyecto además de envergadura, ¿no? Colaboramos, colabora la Diputación, fondos propios y ya está. Y para usted contar, porque ahora mismo no hay dinero de otras fuentes, ¿no? Pero eso sí ya se está redactando el proyecto, tenemos una maqueta y antes de que termine la legislatura yo creo que todo el mundo pueda verlo. ¿Ya está la maqueta hecha? Sí. ¿Qué te ha costado la maqueta? Nada. Ah, nada, digo, hay algunos que hacen una maquetera, me cuesta la maqueta la mitad que lo que va en el teatro. No, no nos costó cero la maqueta porque es un grupo de arquitectos de Puente Género y dijeron, oye, mira, ¿te interesa esto? Bueno, yo le pedí que hicieran un anteproyecto, bueno, un esbozo, ¿no? Mira, fíjate, me lo pasaron por internet, lo vi y luego lo hicieron a escala, bueno, a escala. ¿Con una fachada llamativa? Sí, 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 sí. Muy bonita, no llama la atención, no es estridente, quiero decir, que es una cosa... ¿No es como la fachada de Unicaja? No, en absoluto. Porque es fachada de Unicaja bonita, ¿eh? Bueno, a mí no me disgusta, yo qué sé. No, yo he dicho que es bonita, pues, ¿eh? Había gente que decía que era horroroso, que era un bodrio, que era... Yo al dragón le tengo mucho cariño, el dragón que es allí, al pie de la escalinata. Ese chico lo lleva haciendo aquello, ¿eh? Claro, al principio hacía así, pero ya no. Muchas gracias por atendernos y nada, te deseamos suerte, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.